A continuación la charanga va a interpretar un himno muy conocido, arreglado para charanga, la J de San Fermín, dedicada para Santa Cana, este arreglo para charanga. A ver cómo suena. A continuación la charanga. 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 ¡Gracias! 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 Mañana miércoles, día 20, día de la mujer, día del pobre de mí también. Todos tienen un comienzo y todo se acaba a las 12 y media. Encierro de Reces Bravas con la ganadería de Pedro Domínguez de Funes, Navarra. Miércoles, día 20, de 12 y media a 1 y media. Encierro de la ganadería de Pedro Domínguez de Funes, Navarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ha sido venido en losino al online. ¡ольш stimulation! ¡Gracias! Butcher Jun granada las 14.00 a. 20 much marién. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto lo ve Javi, eh? ¿Cuánto lo ve Javi? ¿Cuánto lo ve Javi? ¿Cuánto lo ve Javi?